Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, ¿Qué hubiese pasado si? Y hoy, me toca continuar la historia. Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a, el príncipe Vegeta, y Mateo Mesa, un saludo muy grande para ustedes. Bueno empecemos. ¿Qué hubiese pasado si, Goku, llegaba al Super Saiyajin 4, en la saga de Majin Buu, parte 2? Este video gustó mucho, siendo capaz de llegar a, 29651 visitas, y les doy las gracias a los que apoyaron a este video, y eso hace que quiera continuarla. Bueno, después de la pelea contra Kid Buu, y Goku, obteniendo la victoria, llegando a un estado impresionante, que es el, Super Saiyajin 4, dorado. Hasta que Bills, el dios de la destrucción, después de su despertad, está pensando en buscar, al dios Super Saiyajin. Whis le dice que el Saiyajin más cercano, es el Saiyajin Kakaroto, mejor conocido por Goku, y se encuentra en el planeta del Cayo del Norte, a lo que Bills, le dice que lleguemos lo más rápido posible. Kaiosama le dice a Goku, que se oculte en la casa. Bills y Whis, llegan al planeta del Cayo del Norte, y mientras dialogan, Bills está interesado en conocer al Saiyajin que se oculta en la casa, y Kaiosama, dándole permiso de saludar, Goku se presenta torpemente, hacia el dios de la destrucción. Pasemos a la acción. Goku le pide por favor, tener un combate amistoso con él, a lo que Bills acepta. Pasa lo que sabemos, Goku en Super Saiyajin 3, no logra golpearlo, y no le queda otra, que llegar a la transformación más poderosa, de esta historia. A lo que Goku grita. Llegando al Super Saiyajin 4, y lo ataca. Esta vez, Goku es capaz de hacerle frente a Bills, con este increíble poder, aguantando más, que en su estado anterior. Pero, Bills, logra vencerlo, con un poco de dificultad, pero lo logra. Vegeta es advertido por Kaiosama, de que Bills va hacia la tierra, y que tenga mucho cuidado, de que no se enfurezca. Vamos al relleno del bueno. Todos tratan de enfrentarlo, Androide 18, Tenshinhan, Picoro, luego Gohan, Gotenks, y hasta el príncipe Vegeta. Pero Bulma, dice que está arruinando su fiesta, le da un cachetazo, pero no le hace nada, y él se lo devuelve con mucha fuerza, enfureciendo a Vegeta, y dándole una gran pelea a Bills, atinándole golpes muy fuertes, pero, no obtiene ningún rasguño, por parte del príncipe Saiyajin. Y cuando Bills se da cuenta que no hay tal dios, está a un paso de destruir la tierra, hasta que Goku llega, sorprendiendo a Bills, por verlo otra vez. Goku le hace la propuesta de traer al dios Super Saiyajin, y tan solo pide un poco de tiempo, y Bills acepta. Goku junta las esferas del dragón, y está listo para llamar a Shenlong. Shenlong sale, y pregunta cuál es el deseo, y Goku le pregunta, ¿qué significa ser un dios Super Saiyajin? Shenlong, dice que sabe qué es, y Goku le dice que lo traiga, pero Shenlong, le dice que el dios Super Saiyajin, es una deidad, que los Saiyajines crean temporalmente. Shenlong se cansa de las preguntas de Goku, y le dice que pida su deseo, a lo que Goku, le explica que el señor Bills, quiere ver al dios Super Saiyajin con sus propios ojos, a lo que Shenlong, se caga todo, y los saluda con todo respeto. Bills le dice que explique cómo crear al dios Super Saiyajin. Shenlong empieza a explicar, un dios Super Saiyajin es un salvador, creado accidentalmente por un grupo de Saiyajins rectos, que alguna vez cuestionaron los actos malvados de sus semejantes, y encabezaron una revuelta en su contra, y que este salvador, tenía un gran poder, que acabó con los Saiyajins malvados, pero poco tiempo después, los Saiyajines perversos resurgieron, y nuevamente, el planeta Vegeta, se convirtió en un lugar oscuro y corrupto, y el salvador, fue eliminado de sus leyendas. Y que 5 Saiyajines de corazón puro, tomados de las manos, iluminaran un alma, con la luz de la rectitud, y que se transformara en un dios Super Saiyajin. Y después de contar toda la historia del dios Super Saiyajin, Shenlong se retira. Intentan hacer el ritual, pero no funciona, ya que necesitan a otro Saiyajin, pero, Videl, dice que hay otro Saiyajin, pero que no ha nacido todavía, poniendo feliz a Gohan, e intenta otra vez, pero con Videl. Y funciona, Goku logra llegar al dios Super Saiyajin. Seguramente, me van a decir, que la historia es igual, pero esto, apenas comienza, así que, sigan viendo el video. Si recuerdan, luego de que Goku, haya perdido el estado de dios, y ya ha derrotado en el espacio, Vils está a punto de atacarlo, pero Goku, al ver la luna, ya que está en el espacio, empieza a transformarse en Osarin, expulsando su poder de dios del interior, llegando a un estado nunca antes visto, y es él. Goku o Saru Dios Goku o Saru Dios, empieza a tirarle bolas de energía a Vils, enfureciéndolo, y de un golpe, lo manda hacia la tierra, pero sin hacerle ningún daño. Goku o Saru Dios, empieza a comportarse como un mono salvaje, haciendo enojar más a Vils, y le advierte, que si sigue haciendo eso, matará a todos sus seres queridos, a lo que Goku Furioso, empieza a sentirse mal, tal y como en Dragon Ball GT, comienza a tomar conciencia, y logra llegar al estado de, Goku, Super Saiyajin 4 Dios. Esta vez, su poder, es inimaginable, superando cada barrera del Super Saiyajin, y ataca a Vils, una vez más. La pelea es intensa, y logra darle serios problemas a Vils, y tal vez, haciendo que Vils, usara un 70% de su poder, increíble. Después de todo, los dos guerreros, están sumamente agotados, pero Vils, con toda su furia, hace su ataque más poderoso, la Super Esfera de Poder del Dios de la Destrucción, y se la tira. Pero Goku grita. Recibe, el poder, aumentado 10 veces, del Kamehameha, haciendo un Kamehameha muy poderoso, que es capaz de desviar su poder. Y Goku, usó su último gramo de energía, volviendo a su estado más extremadamente agotado, y cuando Vils le dice que destruirá la tierra, destruye un pequeño fragmento, o sea, una piedra. Vils y Whis, se retiran, y mostrando así, la transformación más poderosa, mostrada hasta el momento. El Super Saiyajin 4 Dios. Bueno, acá se terminaría esta parte 2, espero que les haya gustado, like y suscribirse, y comentar si quieren la parte 3, y que les pareció. Bueno me borro. Chao. XS. 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 XS.